Son así con cadenas Rock de alto voltaje en la costanera del Zanares Se llevó adelante pasado domingo con cuatro bandas en vivo La continuidad del ciclo Aire Arte Rock Fue en la providuría de los artesanos Pasadas las 17 horas Sol Negro Arrancó con su show y dio apertura a este festival que tuvo Una buena convocatoria de público Debra de Petrini fue la conductora del evento Quien presentó a los motivos del Lobo La segunda banda que salió a escena el pasado día domingo Luego llegó el turno para los Salud Debut en la ciudad de Arroyito Para esta banda de metal pesado que suena y suena bien Los Salud continuaron con el espectáculo que se llevó adelante en la costanera del río Zanares Luego los encargados de cerrar una buena noche de rock and roll Fueron los Volvos, de Volvos Que con sus clásicos, con sus canciones Tocaron y sonaron Para darle un buen cierre a este espectáculo La entrada fue libre y gratuita Hubo buen marco de público Hubo rock en la costanera del Zanares Pasó una nueva edición del aire arte rock en el río Zanares Cuatro bandas en vivo Amenizaron el crepúsculo del día domingo ¡Gracias!